Música 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 Eso secreto se queda ahí. Muchas gracias. Te encuentras siempre, siempre de Venezuela. Hola, muchas gracias. Vamos bien, güey. ¿Y qué haces? Somos aéllos, tratando de ser aéllos. ¿Y estás aquí en Cali por no tiempo? No, estamos viviendo mañana. ¿Y dónde vas? Ferrol. Sí, Ferrol. Ah, Ferrol, Ferrol. Bienvenido. Gracias. Ok, buen viaje. Y ahora estamos campañando, porque tenemos la siguiente elección en la semana de 4 semanas. Ok, buen saludo. Espero que yo sea el presidente del presidente. El próximo presidente de España. Buen saludo, buen saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!